Cada día de visita, aquí los estaré saludando. Siempre. Espero que sea por muy poco tiempo. Yadira Carrillo volvió a dar la cara a la salida del reclusorio norte, donde sigue encerrado su marido, el abogado Juan Collado, el mismo que representó a Enrique Peña Nieto en su divorcio y a quien acusan de delitos relacionados con el crimen organizado. Hola, Yadira. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Como siempre. Hola a todos, buenos días. Adivinándote, viniendo a ver a tu esposo como siempre. Así será hoy y toda la vida, por supuesto. Oye, ¿cómo has recibido los mensajes de apoyo de la gente, de tus fans también? ¿Sabes qué pasa? Que no veo prensa. Por salud mental siempre eso es bueno. Entonces yo me encuentro muy bien, pero sé muy bien del apoyo de toda la gente, de mucha, mucha gente, porque me lo han hecho saber. Se los agradecemos infinitamente. Oye, Yadira, ¿y qué hay de cierto que pediste apoyo a Andrés Manuel López Obrador para que ayudara a tu esposo? No, no, no es verdad. No, y una vez más, les digo lo que les dije ayer y lo que les voy a tener que decir todos los días, que no puedo dar declaración alguna. ¿Cómo se encuentra de salud? ¿De ánimo? Delicado. ¿De ánimo? Delicado, sí, delicado. La prensa ha hecho eco de una investigación sobre una posible red de empresas utilizadas supuestamente para lavar dinero por parte del marido de Yadira Carrillo, e incluso han señalado como sus presuntos cómplices al mismo Peña Nieto y al también expresidente, Carlos Salinas de Gortari, información que ha sido desmentida por el hermano de Juan, Antonio Collado. ¿Tus negocios están vinculados a los de él o son propios? No, son propios, pero igual no podemos hablar del tema. Muchísimas gracias. Si hubiera dicho que las cuentas habían sido canceladas, alguna de ellas congeladas. No puedo hablar de ningún tema. Otro de los datos que llaman la atención de la investigación es un vuelo que según la revista Proceso, Collado realizó en su avión privado junto a Enrique Peña Nieto rumbo a Madrid, un viaje del que Collado regresó a México solo. ¿Tú por qué no ibas con ellos? No puedo hablar de ningún tema, absolutamente de ningún tema, no puedo dar declaración, no puedo entablar conversación alguna, para no entorpecer ningún proceso. ¿Le traes algo de comer hoy en especial, algo que le guste? Pues él come de muy, siempre muy sano, muy poquito, muy light, ya sabes. Entonces, bueno, le traigo sus cositas, siempre se las traeré y donde él esté siempre estaré. Y así fue como suelta la sopa, logró captar a Chiquis en exclusiva antes que nadie. Momentos antes de llegar hasta la iglesia.